El final de la semana pasada Se ganó un clásico Sabía muy bien como venía Lota Que venía motivado por las victorias que había tenido Y los puntos que había conseguido Que ya no había rimado, que no había alcanzado Hasta que no había pasado Entonces sabía muy bien que iba a ser un partido duro Que iba a ser difícil Y la verdad que lo supimos acá adelante Supimos ganarlo bien Trabajar los partidos Se nos complicó un poco los últimos minutos Pero en fin, lo importante era ganar Y agarrar confianza para el equipo Ahora sabemos muy bien que jugamos Contra un equipo que va a ser muy difícil Como es Ranger Sabemos muy bien que La significatura que tienen los jugadores de ellos Que saben jugar muy bien Que saben tener la pelota Bueno, nosotros tenemos nuestro juego Y eso hay que aprovecharlo Y ahora que estamos agarrando confianza Y tratar de empezar a sumar de A3 Es importante para el grupo La confianza y la motivación Para los jugadores Trabajando diferente No relajado Sino que diferente el ánimo Con más optimismo Y esperar que vayamos a sumar al final Y que es la única idea y la intención Que tenemos nosotros dentro del plantel Se vienen dos partidos con Ranger Este fin de semana Y después el partido que está pendiente Claro Hay un dicho que por ahí dice El que pega primero Pega más fuerte O el que pega primero gana Así que Tenemos que ir y sorprender allá Para después esperarlo Con más de las posibilidades Para así De los dos partidos Sumar las mejores cantidades A Colombo tenemos que ganar ¿Por qué? Porque esta es la verdad Que tiene Juan